Si la Universidad Michoacana ha marcado tu vida como estudiante, profesor, trabajador o padre de familia, tú eres Nicolaita. Reconoce a la Casa de Hidalgo por lo que en ti significa. Participa en el proyecto Hago la Nicolaita para crear un espacio en todos los municipios del estado y simbolizar la gratitud a nuestra universidad. Haz tu donativo a la cuenta Banamex y tu nombre quedará inscrito en el monumento que juntos construiremos.